Ya hicimos dos programas especiales acerca de la gastroenteritis, ya vimos cómo diagnosticarla, cómo tratarla, cómo prevenirla. Hoy vamos a ver cómo tratar una de las complicaciones más frecuentes de la gastroenteritis que es la cola paspada o la dermatitis. Durante una gastroenteritis los chicos hacen caca muchas veces por día y con mucho líquido. Ese líquido que está en la zona del pañal termina irritando la cola. Es muy común que los chicos con gastroenteritis tengan la cola paspada. Sobre todo cuando existe intolerancia a la lactosa. Entonces los azúcares de la leche son fermentados por la flora intestinal produciendo ácidos que queman la piel. Entonces cuando un chico durante una gastroenteritis está con la cola paspada hay que ser muy cuidadoso para no empeorar esa paspadura. A la hora de limpiarle la cola hay que hacerlo con óleo calcario. Yo te recomiendo que utilices las toallitas Q-Soft con óleo calcario. Son las únicas toallitas que tienen óleo calcario y no están hechas en base a agua. Inclusive hay toallitas que tienen perfume y eso es muy irritante. Las toallitas Q-Soft con óleo calcario son unas toallitas que tienen mucho gramaje por lo tanto no raspan la piel y dejan una capa de óleo que protege. Luego de limpiar con el Q-Soft yo te recomiendo que coloques una pomada grasa con provitamina B5 como Bepantene Baby. Esta es una pomada que deja una capa transparente y gracias a eso podemos ir viendo cómo se recupera la piel del bebé. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver!